Y bueno, hoy nos encontramos de regreso y en esta ocasión vamos a hacer una temática que de seguro muchos de ustedes ya conocen Y es que hay que vivir debajo de una roca para no conocer esos videos Ok, no sé qué está pasando Ala, tiene un trillón 650 billones de fuerza Aunque este sujeto tenga menos fuerza que yo, de todos modos sí me quita bastante vida Pero creo que yo no le quito mucho porque ahorita le metí como unos tres golpes y no le bajé nada O sea, sí poquito pero casi nada Entonces creo que él tiene más dura que yo Pero ahorita voy a intentar algo Ahora sí, vamos a por él Ahora sí estamos nuevecitos Pero como les dije no creo que le vayamos a ganar porque creo que él tiene más dura que yo Pero de todos modos si intentamos no perdemos nada O bueno, tal vez sí, pero no lo encuentro Bingo, acá está Ahora sí le vamos a dar su merecido Sí, esto más que todo no tiene nada que ver con el video Pero en fin, vamos a ver y... Ok, al parecer sí le estamos quitando algo de vida Pero... Pues él nos quita más Vean ya cuánto nos bajó Ah, se echó a correr Ok, ok A pesar de que me gana Se echó a correr En fin, como les decía El video de hoy va a tratar sobre ¿Quieres una pet? O se la duplico a la siguiente persona De eso va a tratar el video del día de hoy Lo más seguro y creo que todos estamos de acuerdo Es que van a escoger la pet y casi nadie la va a duplicar Y es que en el siguiente video pienso Regalar pets bug O sea, duplicándola Ahora sí, vamos con la primera personita Obvio le vamos a dar pets que pueda utilizar No le vamos a dar un gol si tiene solamente un revirt Y me dijo la quiero Ok, vamos a checar cuántos renacimientos tienes ángel Ok, tiene 11 Le voy a dar un erizo porque no tengo nada más Obvio un erizo flameante No de esos erizos chafas Le vamos a dar uno flameante Y es que sé que esto le va a ayudar bastante Porque él tiene en este momento unos fionix Y eso pues sí ayuda Pero un erizo más Ya completamos eso Y ahora vamos con esta personita Voy a decirle lo mismo Y vamos a ver qué nos dice Lo malo es que es un poquito difícil pegar esto Ok, aquí está Oye, ¿quieres una pet? O se la duplico a la siguiente persona Vamos a ver si alguien duplica Ese va a ser el reto del día de hoy Supongo que la gran mayoría va a escoger Pues la pet Yo no las culpo Obviamente yo también la escogería Si no, pues si estuviera comenzando Y todo eso Ok Ok, voy a tener que subir de nivel las pets Porque la gran mayoría A la que le estoy preguntando Son nuevos Así que, pues Es una mejor opción Listo Ahora sí Le damos su pet a Diego Aquí está tu petcita Y ahorita le vamos a preguntar a otra persona Mínimo le tengo que preguntar A unas cinco personas esto Pero yo pienso que va a salir más Estamos por acá con el gato Ya le acabo de hacer la pregunta Y... Ok Espero que me conteste O que por lo menos hable español Porque a veces hablan inglés Y bueno No lo sé Y... Ok, hablo español Dame una pet Como veo que él tiene más de 30 renacimientos Le voy a dar este gold Así que... Listo Disfruta tu gold Y ya vamos tres personas seguidas Va todo como yo pensaba O sea, todos aceptando las pets Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente persona Que está por acá Y bueno Estoy esperando que me conteste Vamos a ver qué nos dice Y... Ok Supongo que ese es un sí Me dijo yo Y le damos esta pet Porque veo que él puede equipar golds Como veo que Diego es nuevo Le voy a dar otra pet Nada más para que suba rápido Otro de estos erizos Nada más para que suba Porque veo que es nuevo Vamos con la siguiente persona De hecho hay que aprovechar Dos pájaros de un tiro Porque aquí hay dos personas Y... Oh Vean Lo está dudando Lo está dudando Mmm Me está diciendo Ok, ok Y vamos a ver qué nos dice ¿Ustedes creen que acepte? O que diga que no Yo la verdad Ok Está diciendo Es que... Eh... Ah, vean Manuel está diciendo Yo sí Le damos su petcita A Manuel En esta ocasión Le voy a dar un gold Vamos a ver qué pasa En lo que El siguiente compañero Nos dice Qué quiere Eh... La verdad No sé qué vaya a escoger Vamos a decirle Entonces Porque se está tardando O sea Lo está analizando Vaya que lo está pensando En serio No ha contestado Y... Sí puedo Ok Eso lo voy a tomar Como un sí Eh... Ok Le vamos a dar su peta Le voy a dar dos de estos Nada más porque veo que también está comenzando Tiene esa peta azul Tiene dos renazamientos Así que bueno Ok Ya pensé que no había nadie más a quien preguntar Porque en serio no encontraba a nadie Y nos encontramos con este humilde pelo tocino Vamos a ver qué nos contesta Y... Eh... No lo puedo creer No lo estoy creyendo Duplícala Ok 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 Es de la primera Bueno Lo primero de duplícala en todo el video Vamos a ver a quién Se lo duplicamos Eh... Voy a soltarle a esta personita Y... Ok Al parecer esta persona No nos va a hacer caso Ok Y a este no lo tuvimos frente a frente Pero ya le pregunté Si quiere dos golds Y bueno Dijo que sí Así que Si lo suplicaba Imagínense Iban a ser ocho Porque bueno No más bien iba a ser cuatro Después ocho Después dieciséis Después treinta y dos Después sesenta y cuatro Ahora imagínense Si es que Obviamente eso es imposible Pero si llegáramos a ciento veintiocho Definitivamente me quedaría pobre Vamos con Larry Y... Dijo que las duplique Ok Ok Me dijo que las duplicáramos Ya llevamos dos pets ¿A quién le preguntamos? A ver ¿A quién le puedo preguntar? Este es el mismo de hace rato Tiene el mismo nombre Esa persona es nueva No creo que me conteste Ok Y este es el mismo que les dije Que era el mismo de hace rato Espero que Por favor Aquí Aquí Acá hay una personita Y a este no le hemos preguntado Así que le voy a preguntar El otro Hablaba inglés Pero aquí tenemos A nuestro amigo Guasa Un saludote Guasa De hecho Él lo conocemos Y dijo que la duplicáramos Así que Ya van cuatro pets Y luego Si le duplicamos Ocho Y como les comenté Dieciséis Treinta y dos Seventa y cuatro Yo le hice la pregunta A esta persona Y me dijo Que si las quería Así que le tengo Que dar cuatro pets Cuatro pets La verdad Vi que él tiene Dieciséis renasmientos Creo que diecisiete por ahí No sé Que le vaya a regalar En serio Porque Pues no tengo Nada de esos renasmientos Pero a ver Si les sirve Le voy a dar pets De treinta Y una de El erizo también Disculpenme ahora Si pero es que en serio Ya no tengo De otras pets Solamente tengo De esos de treinta De un renasmiento Y es que de quince renasmientos Como por ejemplo Ese fantasma Que él tiene Pues yo no tengo O sea Ya las vendí Y bueno Ya no tengo Así que vamos a esperar Que Ok ya acepto Y bueno Creo que con esto Ya quedaría finalizado Esto Pero antes que nada Aquí está el premio De la persona Que decidió Duplicar su pet Aquí está Se volvió Seis golds Y vamos a decirle Que no nos de nada Totalmente gratis Solamente porque La suplico Así que Bueno Ay casi se me olvida Ahorita tengo que ayudar A otra persona A llegar a setecientos Ochenta renacimientos Nuestro amigo Larry De hecho Antes Antes de que Comenzara A decir Quieres una pet O sea La duplico A la siguiente persona Larry Me dijo Que si lo ayudaba Que solamente Le faltaban Dos renacimientos Para el setecientos ochenta O sea Que tiene Setecientos setenta y ocho Y por eso Le dije Bueno Con unas pets De cien mil Tal vez Se llegue Un poquito fácil Porque me dijo Que le pedía Por ahí De casi Tres millones De fuerza Para poder renacer Así que supongo Que con dos pets De cien mil Estaría bastante bien Así que para ustedes Pasó un segundo Pero para mí Literalmente Pasó media hora Media hora Haciendo estas bugs De cien mil Así que Bueno Larry Espero que las disfrutes Y ahorita Recuerdo que Nicola dijo Bueno Yo le dije Que le iba a dar una Porque me iba a sobrar Toma tu pet Nicola Y listo Ahora si Hemos ayudado Espero que llegue A los setecientos ochenta En serio Porque es un buen Renacimiento Me salió una pet Así que le vamos a dar Esa pet A esta persona Que bueno Totalmente Desconozco Pero en fin Casi se me olvidaba Dar el aura Pero ahí está Ya se la acabamos de dar Y listo Así que un saludote A todos Los subs A Luf A todos Ángel Creo que no está suscrito Pero también un saludote A WhatsApp En serio Gracias de verdad Les mando un saludote A todos Inclusive a los que están Viendo este video Gracias de verdad Por seguir apoyando Así que bueno Nos vemos el lunes Con un siguiente video Adiós Cuídense mucho Los quiero Y Suerte En serio Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!